¿Ha escuchado hablar de las operaciones espirituales? Este inusual procedimiento permite, en teoría, aliviar dolencias físicas y curar enfermedades sin la necesidad de medicamentos o cirugías. Gabriel Ollante es experto en este tema. Gracias a la ayuda del Espíritu de San Gregorio, ha logrado devolver la salud a decenas de personas que a diario llegan a su consultorio. Daniela Regalado nos presenta sus testimonios. Hace aproximadamente cinco años, en búsqueda de curar sus propias dolencias, Gabriel descubrió el poder de las operaciones espirituales, intervenciones que se realizan a nivel de energía y que mejoran la salud de las personas. El ayudar a quienes no encuentran una solución en la medicina convencional es la misión que este hombre pone en marcha gracias a la intervención de las Cortes Médicas, lideradas por el doctor José Gregorio Hernández, recientemente beatificado por la Iglesia Católica y a quien se le atribuye varios milagros. Dependiendo del diagnóstico, Gabriel invoca a los espíritus de los especialistas para que lo guíen. El doctor José María Vargas, Rondón y Luis Razzetti también han permitido que este hombre cura a los pacientes que llegan hasta su consultorio en búsqueda de alivio para sus dolencias. Y al tiempito llegó José Gregorio Hernández, porque anteriormente eran otros doctores, como que me estaban preparando para eso, yo nunca me imaginé, después se me presentó él y me dijo de frente, que así, parado así en frente mío, que vamos a trabajar y que tengo que ayudar a la gente. Como una forma de simbolismo, Gabriel utiliza su mandil blanco y varios collares para empezar la consulta. Los detalles del cuadro clínico se registran en el historial para ver cómo van evolucionando. Los problemas de artritis, miomas, nódulos o diabetes son los más comunes. A nivel energético, podemos retirar quistes, cálculos, nódulos, dolores, hernias. Hace tres meses, Verónica Caiza llegó a este consultorio con dolores muy fuertes debido a la presencia de quistes y miomas. Después de varias operaciones, los exámenes médicos la sorprendieron por completo al demostrar que su útero estaba completamente limpio. Los exámenes, o sea, yo me quedé sorprendida, o sea, qué emoción para mí, o sea, me puse a llorar porque yo así ya no aguantaba, o sea, tenía unos dolores bien raros, o sea, y ya no aguantaba y gracias al doctor estoy muy bien. Otro testimonio sorprendente es el de Mariana Granizo, quien ingresó a consulta sin poder caminar y hoy tiene un estilo de vida mucho mejor, pues los dolores de su espalda desaparecieron. Entonces, doy yo gracias a Diosito y también a la mano poderosa del doctor, que ya estoy bien, porque cargada me trajeron, no podía parar absolutamente los dolores, tremendos, tremendos. Las operaciones espirituales se realizan en menos de un minuto. El uso de piedras energéticas o incluso de una tijera de metal es necesaria en ciertos casos. Al terminar la cirugía, se coloca una gasa, la misma que debe ser retirada en el lapso de tiempo que el experto determina. Pero, ¿por qué su relevancia? Se pone en la gasa y ya sienten el alivio, entonces a veces, ah, estoy ocupado, mejor no voy a quitarme la gasa. Pero eso puede ser contraproducente a nivel energético, ¿ok? Porque esa energía se tapa y ahí se libera para que fluya en todo el cuerpo. Cada vez son más las personas que buscan a Gabriel para una operación espiritual. En sus consultorios recibe diariamente a decenas de pacientes que buscan la curación definitiva a sus enfermedades. San Gregorio, Ecuador, en el Facebook, y este, terapias espirituales y alternativas. Y es de llamar o mandar un mensaje para el WhatsApp y ahí le salen las ubicaciones, las direcciones y los horarios. No se separan citas, es por orden de llegada, es de venir nomás en el horario. Ahorita estoy en Otavalo los lunes y jueves y estoy en Quito martes y viernes. Aunque no existe una explicación científica al respecto, los testimonios de personas que se han curado gracias a este tipo de terapias se cuentan por cientos. Su calidad de vida ha mejorado de forma sustancial.